Hola, oigan pues, les platico que mi hija de 6 años, casi 7, está enamorada, enamoradísima de este niño, de este muchacho Maluma. A sus casi 7 años de edad, está Maluma, ay Maluma esto, Maluma el otro. Y lo empezamos a ver por la voz Kids, ella ve mucho lo de la voz Kids. Entonces pues yo veía este programa con ella y decía, ay Maluma, qué chico tan lindo y se porta súper bien con los huercos, es atento, es profesional. Me encantó, ¿no? Y dije, ah, pues bueno, que lo siga. Y a partir de esto, no mami, ponme canciones de Maluma, ¿no? Y Maluma aquí, Maluma allá. Entonces empecé a ponerle canciones de Maluma, y que la voy escuchando, las canciones, y voy escuchando lo que está tarareando mi hija. Bueno, yo no sé si ustedes son fans de Maluma, me imagino que hay muchos y muchas que sí, pero voy escuchando a mi hija tararear esto. Estoy enamorado de cuatro babies, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero. Dos son casadas, hay una soltera, la otra medio psycho, y si no la llamo, se desespera. La primera se desespera, se encojona, si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda, y me paga pa' que se lo hunda. Qué bonito. Después dice, más adelante, me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio. Ah, qué bello. Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar. A veces hasta le llego al estudio, la pelirroja chichando es la que más se moja. Quiere que la monte en carros del año, que a una la coja, y a la otra apriete, y a las otras dos les dé juntas en el baño. Y así sigue la letra, ¿no? Muy elegante, muy bonita la letra. ¿Qué? No. Maluma, bye. No digo, le tuve que explicar a mi hija, bajarla de la nubecita de amor en la que estaba, porque sí estaba así como, ay, Maluma, y lo amo, y lo adoro. Entonces, pues, la acerqué y le dije, a ver, ven tantito. Le dije, tú sabes que, que, no me cae mal, Maluma, me cae de pelos y me hace bien lindo. Hasta a mí me gusta el muchacho. Y lo veíamos en la voz, kids, y yo dije, bueno, qué lindo, qué buena onda, ¿no? Y no dudo que sea buena onda, y quien quiera cantar estas rolas, este, denigrantes para la mujer y algo misóginas, ok. Pero no, yo no creo que esta sea una buena influencia para mi hija, así que si tienen niñas, pues, escuchen bien las letras que están tarareando, las letras que están escuchando, porque no creo que sea muy buena influencia, y que no estén, que no se acostumbren a que sea normal, ¿no? O sea, ay, lo está cantando Maluma, entonces esto debe ser romántico y lindo, y, este, ay, ojalá que alguien me dedicara una canción así. Pues no, o sea, hay que poner atención a lo que nuestras hijas están escuchando, y a los niños también, que piensen que cantar algo así es cool, que es, este, romántico, y, este, y que, no sé, que se crean mucho cantando estas rolas, porque, porque no, y escucharon la canción, y así tiene un montón, me puse a revisarlas y dije, no, 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 dije, Lía, no tienes permiso de escuchar a Maluma, y su carita fue de, ¿por qué? O sea, fue de decepción, ¿no? Le dije, te voy a explicar por qué, cuando veíamos a Maluma en la voz, kids, genial, está lindo, y, este, y no me parece que tengan a, a un artista, pues, con este tipo de canciones en un programa de niños, porque los niños siguen a Maluma, y, por ende, escuchan sus canciones, como es en el caso de mi hija, y, este, y les cuesta trabajo desprenderse, y pensar que es un artista que canta este tipo de canciones. Cuando le dije, pues, así, con mis palabras, más, un poquito más suave, lo que, lo que decía, su carita fue de, ¿en serio? Le dije, sí, ¿a ti te gustaría que, que alguien le cantara una canción así a mami? No, dije, tú, ¿a ti te gustaría cantar esto? Pues, le digo, ¿tú sabes qué es chichar? No, le dije, ah, bueno, entonces, pues, si no, mejor no la cantes. Mi hija se decepcionó mucho, pero también entendió que estaba cantando una canción sucia, una canción que habla, pues, que venir a las mujeres, te digo, libertad de expresión, si a alguien le gusta este tipo de canciones, y este tipo de letras, pues, ok, pero no voy a permitir que mi hija ande cantando este tipo de barrasas, o sea, no. Entonces, pues, los aliento a que, a que se den una vuelta por el, por la música que tienen guardado sus hijos, escuchen bien lo que están escuchando, porque a mí me alteró mucho y me sacó mucho de onda yo pensando que, pues, poniéndole sus canciones, ¿no? Y de repente voy escuchando que está tarareando esto, guácala, no, guácala, no. Y este, y pues ya, eso era lo que quería decirles, que pongan atención a la, a la letra de este gran artista. Que me cae bien, me cae bien, pero creo que lo puedes hacer mejor, Maluma, eres un muchacho bien, este, bien guapote, y pues, ¿no? Que le gustan nuestras muchachitas. Ese es el mejor ejemplo.